El butanero dentro de la cama, que tiene mucho que ver con una vocación y con una manera de vivir. Te tiene que gustar esto y estoy seguro que a ella no le gustaría. A ella y a muy pocas chicas les gustaría vivir la vida que vivimos nosotros. Y después sufriendo, porque en el escenario siempre hay muchas chicas que no les importaría nada ser un poquito más amigas tuyas. Yo que tengo la vocación de pequeño, lo que pasa es que me costó mucho decidirme. Y ahí es donde empezamos a trabajar. Bueno, ya empecé hace como 15 años y con el grupo hace 6. Y también es verdad que ahora la gente solo se acuerda de estos cuatro últimos años en donde todo nos va muy bien. Pero sí que tocamos en pequeños boliches y la gente venía a los boliches. Y eso fue lo que nos dio coraje para seguir ahí en la brecha. Y finalmente hubo en un pequeño concierto, también en un boliche en un pueblo de la montaña, vino un hombre de una agencia de publicidad y ya nos cogió nuestra canción para un comercial en televisión y ahí explotó. Y bueno, primero en España, después de España pudimos venir a Latinoamérica. Y un poco el recorrido fue empezar en Estados Unidos y después ir a Europa. Que eso es también interesante porque ahora se habla mucho del crossover de los artistas latinos hacia el mercado angloamericano. Y hay mucha gente que dice que hay que hacerlo en inglés y yo pienso que no. Y a lo mejor en algunos no puede funcionar de otra manera. Pero yo creo que en nuestro caso, si nuestra música se escucha en Italia o se escucha en Francia, ¿por qué no se puede escuchar o por qué no le puede gustar al público angloamericano? Entre los dos fue así como que espontáneo y nos gustó como se escuchaba y no tenía así como que un trasfondo literario. Pero se veía divertido. Toda esa vibra, maestro. Toda esa vibra. Y nos quedamos con el nombre para recordar la esencia de ese momento. En casa de una amiga que tiene esculturas y cosas por el estilo y tenía plastilina. Y fue muy chistoso. Pues nos gustó y empezamos a tocar y de ahí para acá. En lo personal, unos amigos de mi, mi papá tenía otra pareja que eran así amigos de la familia, ¿no? Y tenían un hermano menor y él tenía un grupo y tocaba la batería. Yo tenía como seis años. Y te daba envidia. Y haz de cuenta que llegamos a casa de ellos y no estaban y yo agarraba todo. Guitarras, bajo. Conseguimos una batería como cuando tenía siete, ocho años. Y luego un teclado y terminé la guitarra como a los doce años. Casi igual. Bueno, en mi casa compraron un piano y ahí me puse a tocar. No, sí como estos. Sí. Al final de cuentas fue decisión del piano y no de rosos. Pues bueno, es divertido, ¿no? Que la gente de alguna manera se sienta así como que involucrada. Es divertido para nosotros y realmente nunca hemos tenido así trabas de parte de la familia para tocar, ¿no? Más aparte ya como que les cayó el veinte de que somos el afore de ellos. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? El hombre de la luna. Es su hijo. Ah, no. ¿Sí? El lobo de Rabieta. Este hace como cinco años. Está fresco todavía. Hace como tres años. Acá traigo tres, como dos años. Te hicieron una mosca en el pie. Una mosca en el pie. ¿Sí? ¿Y tú tienes tatuajes también? Yo no. ¿Sabes qué? Era algo bien divertido que cuando empezábamos a tocar en Monterrey haciendo exposiciones de tatuajes. Nos invitaban. Y nos invitaban a tocar hoy. Y este, ¿cuánto cobran? Más bien no nos querían pagar, ¿no? Y decíamos nosotros, pues he perdido tatúa, ¿no? Pues que el chico se pare en una mesa y diga que es el Mesías. Y uno queriéndolo bajar y el chico le diéndonos. Y él repartiendo bendiciones, ¿no? Es que me entró amor por la humanidad. ¿Cuándo fue eso? Hace como un año. Hace como... No, hace como unos... No, como ocho meses. Como ocho meses, más o menos. Lo demás también se lo creyeron. Amados los unos a las otras. Eso no tiene nada de malo. Estás predicando amor. No, pero después lo que dijo que no podemos... Podemos decirlo al aire si... Estuvo cañón. Sí, estuvo grueso. ¿Y lo sacaron así en hombros? No, más bien... De aguilita. Más bien de aguilita, sí. ¿Hacen ejercicio ustedes? No, es el conejote que trae aquí. Está durmiendo aquí, ¿no? Seis kilos de conejo aquí. En barbacoa. Oye, porque para aguantar todo el concierto tienen que tener una condición física, ¿no? Sí, cómo no. Pero nada, ya... ¿Tocamos una vez al mes? Pues no, no hay bronca. Cuando... Bueno, ahorita sí estábamos un poco parados porque estábamos esperando a presentar este disco. Gracias a Dios. A partir de aquí vamos a agarrar una gira ya por toda la República y posteriormente la del interior, ¿no? Que es este... Más bien la del exterior, perdón. La verdad, no. La verdad, nunca teníamos ni siquiera una leve imaginación de... Capaz de que ni lo buscaban. No, la verdad es que... Querían tocar y tocar y ya, ¿no? La verdad es que... La banda era tocar en... en Monterrey nada más. O sea, nosotros nada más queríamos tocar ahí en los bares de por ahí. En la macro, así. En la macro. Fuimos a Francia, España y... Pues ahí estás, ahí quita de Monterrey. En Guindín. Colombia también fuimos a Colombia. Oye, ¿y cuál es el público? Digo, porque los colombianos por lo menos ahí traen mucho rollo colombiano. Ustedes, pero ¿los franceses? No, se prendieron. Bailan bien raro, pero se prendieron. Tienen dos pies izquierdos, como yo. O sea, ¿a poco tú no tienes ritmo? No, sí tengo ritmo, pero... Pero no para bailar. Pero a lo mejor no soy el gran bailador. No, pero ya se han editado todos... O sea, los dos discos de nosotros y este también ya se va a editar en Francia y en España y se han editado los discos. Nos consideran parte de un movimiento de allá, de España. Hemos salido en varios acoplados con grupos de allá, movimientos de allá, como Macaco, Stargent García, grupos de allá. Hemos salido en acoplados. De hecho, hicimos un homenaje a Peret, un músico muy famoso allá de rumba flamenca. Todas las bandas de allá de Monterrey, que les mandamos un saludo. Todas el Cabrito Vudú, Inspector, todos ahí tocamos. Ahí somos de los mismos. La verdad es que todos tienen propuestas diferentes. Y aparte de que es una escuela, somos músicos de 10 años, de más de 10 años. O sea, los que estamos ahorita pegando y tenemos un disco como el Inspector, el Cabrito Vudú, Jumbo, Bolobán. Todos ya tenemos 10 años de carrera. Nos conocimos hace mucho tiempo en un bar de ahí de Monterrey y tocábamos siempre ahí. Nos llegó nuestro momento, pero nos llegó gracias a que todos somos una propuesta diferente. El Cabrito Vudú no se parece en el Gran Silencio, ni el Inspector, mucho menos Jumbo, ni Bolobán, ni Plastilina Mosh. ¿Te podía mencionar un montón más? Yo tengo ya 4 años de casado. Yo voy a cumplir 6 años de casado. 6. Yo ya tengo 2 años de casado. Yo también ya me lo 2 años. 6 años de casado. Yo igual. Un beso para mi esposa Perla. Yo también ya casi 2 años. Yo creo que fue el que la regué porque me casé primero que todos antes de que sacamos el primer disco. Fue el que prendió la mecha y después ya arrancamos todos. ¿Sí? Sí. No, lo que pasa es que es algo bien importante en la familia y como que el grupo refleja también eso. Este es la producción que se llama 4. 4, sí. Pero antes de hablar de esta producción nada más así, dime, ¿ya te has llevado el Grammy, 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 Grammy arribotota? Sí, con mi hermana por el disco. A ver, necesito el micro. Aquí está. Sí, por el disco que producí para mi hermana Selena en vivo. En vivo. Exacto. Aparte, ¿cuántos años fue con Selena y los dinos? ¿Cuántos años fueron? Fíjate, desde yo tenía 17 años de edad. 17 años de edad. Exacto. Y luego ya, ahorita, 4 es por los 4 años de carrera. No, 4 años de carrera del grupo. Sí, es la cuarta producción de Cumbia Kings. Exacto. Y aquí, obviamente, viene una rola que la verdad me va a latir mucho presentarla ahorita porque va a ser con un cantante, compositor, productor que mi respeto es porque ha hecho música para películas, llena sus conciertos, gran amigo de otro rollo, lo admiramos mucho. Y de nosotros también. Y de ustedes también, por eso están en el disco. Exacto.